Hola, yo soy Amit, lo que voy a hacer es una introducción bastante básica de hoy, que es Chining, o tema hijo, en español, eso va a ser breve, porque ya lo he visto también en el anterior, y esta vez se está repitiendo, es cosas que vamos a repetir, lo voy a disfrutar, y esto es un estudio de los ciudadanos, y eso es un poco de inglés también. Soy Edison y Domer, trabajamos como Fonded desde 2006, trabajamos en el Nets, y lo que hacemos en el segundo año, los dos últimos años, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esto está en el Codex. TemplateHierarchy.pdg está en el Codex. Eso como para saber cuál es el... Qué camino hace el URL, digamos, el pedido del usuario para cada página que va a recibir. Bueno, al principio se va a buscar el index, después el home, después el index. Todos los caminos cruzados se hace. Son muchos. Eso es importante porque después esperando template files o plantillas también, es importante aprender esto, conocer esto. Ok, después el siguiente paso, todavía sin tocar el código, digamos, es hacer los cambios, lo que se ha hablado antes también, instalar plugins, hacer cambios generales de la historia. Y ahora, si llegamos al start.css, dentro del start.css, tenemos que poner estas líneas. Bueno, no tenemos que ponerla de arriba, la de import, pero la de abajo, sí. Lo más importante aquí es el template. El template que sea el Wordpress, de dónde trae lo demás, lo que falta en este tema, de dónde vamos. Aquí es el 2011, que es lo que voy a presentar aquí. Y el import, este que está arriba, es para importar el start.css del Padre, en este caso, como he dicho, es el 2011. Entonces, están importantes, importadas son todos los... los estilos que están ahí. En esta presentación, no voy a usar sass, ni voy a usar importar otros estilos, es como sólo para presentar como una introducción. Pero todo esto se puede hacer con import también, el import Wordpress. Yo trabajo con Google Chrome como navegador, el principal para el desarrollo, y uso los PowerPoint tools. En Google vemos como el Firewall de Firefox. No. 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 Aquí hay una opción. Aquí hay una opción. Aquí hay una opción. Ahora tenemos un ordenador. Tenemos por un lado el 2011, el tema, ¿por qué uso el 2011 o el 2010? Por un lado estamos muy seguros que el código está lo más perfecto posible. Y después tienen mucha funcionalidad. Estos temas son muy evidentes. Por otro lado tenemos el chat count, que es para esta presentación. Puedes ver que es como... Bueno, a nivel de diseño no se puede cambiar todo. Aunque aquí no va a cambiar todo. Se puede cambiar todo. Y después también hay funcionalidades. Ahora vamos a pasar, porque se han cambiado también. O menús nuevos, ajustando de menús. Plantillas de... Esas sí, voy a pasar, por ejemplo, a veces es. Ok, tenemos el import URL en arriba, tengo aquí los comentarios, después lo puedo poner en el blog o en el salón Aquí hay el fontface en Typekit, no sé si lo conocéis, esto es el gusto de usar iconos como fuentes Este icono de lápiz es un icono, es una fuente, esto viene de un Typekit, puedes bajar los fontes de todos estos iconos Y otro fontface que es para la fuente principal, esto es el primero de la topografía, es bastante sencillo Y aquí hay que poner el fondo y son dos de la página, la página, el page, y así empezamos, me voy mirando que quiero cambiar con la grupa está aquí abajo y con el código abierto y este es el branding famoso si alguien ha hecho después el menú, los links, cada cosa la podemos leer, después cambiarla en nuestro código CSS el tema informe entonces si voy cambiando cosas este es para cambiar la posición del menú del access es el menú de este tema otra cosa también importante que hago mucho es aprendo el tema padre y leyendo entonces es conociéndolo bien aprendiendo, conociéndolo tenemos aquí oportunas de la creación eh eso eso es hijos el 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 símbolo que quiero exponer, en este caso es el entry este es lo que se vea este es lo que crea el gavis este otro vez bien, entonces tenemos el CSS ya todo lo que estamos bien funcionando o al resto del estilo como queremos otra cosa muy importante es cuando tenemos ya el tema más o menos preparado hacer un screenshot screenshot.png para ponerlo dentro eso se pone dentro de la raíz del tema para que después del escritorio podamos elegir tenemos un tema vacío es el icono este el screenshot que nos sale en la miniatura de los temas y el siguiente paso para mi por lo menos es entrar en functions.php yo normalmente no uso de momento trabajo en functions.php es verdad que después no puedes dar un admin y lo puedes poner no, no lo puedes usar es más difícil en total pero... he leído una vez que es más eh... vamos a ver esto para abrir functions.php aquí también aquí también como la... la charla anterior para hablar de functions quiero repetir ese es el functions.php también bastante sencillo aquí lo que quiero destacar es la textonomía que no se ha hablado aquí todavía en el bootcamp y creo si no me equivoco es algo bastante... bueno creo que es entre... a partir de 2,9 yo creo que empezó la taxonomía es otra... bueno siempre hubo ese discurso si Wordpress es Wordpress o si es CMS primero a nivel del usuario yo no veo ninguna diferencia Word o es Web es lo mismo a nivel del usuario después ahora con el nuevo Wordpress con las nuevas selecciones hay mucho más en las planetas que son CMS digamos clásicas por ejemplo con la taxonomía en una palabra la taxonomía es para start-up con la taxonomía tenemos una función con la función de Wordpress y puedo, por ejemplo decir que en vez de usar categorías voy a usar asistentes y se va a usar asistentes y se va a usar asistentes WordCamp después si es tener hiérarchía no tener hiérarchía ponentes para hacer, por ejemplo una... digamos una página como INDB o que que en vez de usar la taxonomía esto es para las 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 en el encabezado. Estas son para registrar un nuevo móvil. El Twitter event tiene un menú y puedo registrar cuánto menú yo quiero. Después, el gancho, los ganchos estos, que se abrontan en el tema. Y aquí es para quitármelos. Esto es para añadir para guitar widgets y para añadir son los widgets, y ahora vamos a ver. Para otro, otro, está ahí. Para añadir tamaños de imagen. Tenemos dos o tres tamaños de imagen que tiene todo efecto. Cuando entramos al escritorio en media, podemos cambiar los tamaños de imágenes. Eso es para añadir otros tamaños de imágenes. Tenemos cinco tamaños de imágenes. Lo que sí, lo que pasa es que después, cuando añadís imágenes a nuestra instalación, tenemos ahora ya cinco tamaños diferentes para cada imagen que incorporamos. Y si tenemos imágenes antiguas, hay que usar un plugin, un plugin, que ahora no me acuerdo como se llama, que coge todas esas imágenes anteriores y lo cambia, vamos a añadirlas en esos tamaños de imágenes. Eso se habló antes. En el Twitter, por ejemplo, creo que hay una versión nueva que no hace falta. Cual que esto, que en la versión nueva que no hace falta. Eso son las imágenes. Funciones para ver el admiro. Sí, está ahí. Especialmente dentro de las páginas. 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 Esto es el Funciones. El próximo es tratar un poco de los archivos de plantilla. Los archivos de plantilla no como el CSS. No tenemos que incorporar o copiar el CSS original a nuestra carpeta. Porque se hiciera un poco de la carpeta. O el Suter. O el Suter. O el Suter. O el Suter. Lo tengo que copiar. Metere en la carpeta del Nuestro. Y el E. Especialmente. en Wordpress va a inaugurar totalmente el archivo original del Padre. Lo bonito es que podéis hacer lo que queráis, si rompéis algo, si rompéis algo, si rompéis algo, copio el menú de header, y ya está, no lo hacemos nada. Se puede hacer también cambios estéticos, no lo voy a pasar. Creo que aquí, en el medio de la gente, saben muy bien cómo hacerlo. Pero no siempre quiero hacer cambios que son dinámicos. Yo quiero meter, por ejemplo, una imagen. No creo que yo, o al menos no creo que la cosa es una solución. Esta es la imagen que lo hacen aquí. Entró al sitio en el punto verde, que es un imágenes, un imágenes, un imágenes. Alt o supuestro. O sea, alt no es solo cosa de ser, el alt es un error. Un error, no poner alt no una imagen. Es decir, si lo haces en el código, eso es un error. Es un error porque aparte de ser, es también para la gente con discapacidad. Es un error, es un error. 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 Pero, con mucho tiempo. Bueno, así, lo sé. Lo sé. Gracias. Y aquí, por ejemplo, ponemos un header-cycle. Pongo el dynamic-cycle y header-cycle. Y así después lo miramos en el escritorio. Lo puedo mirar en el escritorio. El footer también, no voy a pasar todo. Ok, eso es muy importante. Yo puedo añadir cualquier archivo .php que añade a mi tema. Lo puedo añadir y después puedo hacer los cambios necesarios para hacer cambios, para tener varias plantillas. Por ejemplo, aquí el contacto. Creo que eso es totalmente negro. Y el contacto es muy sencillo. Pero bueno, es una puerta para hacer muchas más cosas. He cambiado el CSS de este. En el video fundif, que está solo en el yt, yt.php. Cuando hago llamamento a esta página, que en el escritorio, cuando usa la plantilla yt, usa el yt que tenía que ser pre, en realidad, doble yt.php. Y eso es lo que tengo que poner para que me funcione, en este caso el yt.php, es el template name, que está arriba, dentro, dentro del yt.php, el writing. Después, getHender va a traer la expansión normal. El header, eso es en realidad, está copiado, configurado del page.php. Y abajo, si veis, tenemos un div. Bueno, he cambiado, en este caso, no he un div. Sí, he cambiado el id del div content. Y lo he matado content white. Después, en el CSS, tenemos un content white, se hace este. Más cosas, para aprender, para poder como pegar temas y cosas muy completos, es aprender bien, o saber bien, como he dicho antes, no soy programador de PHP, pero sí conozco muy bien los template tags PHP del UPS. Creando la taxonomía, hemos visto un poco, y cambios para la barra de admiu, que está también, bueno, lo han pasado antes, lo voy a... Esos son, es la página de template tag, como funciona. El siguiente paso, cuando ya estáis cansados del tema hijo, y queréis hacer vuestro tema, o hacer un tema hijo más completo, es aprendiendo muy bien el Google de WordPress, que es, en realidad, la base de todo esto. Empiecen, de repente, eso. Cuando hay post, cuando hay entrada a esto, cuando hay entrada de esta taxonomía hacia el otro. Como he dicho, empezando de cero, mirando el propio tema, y mirando freemorts, que son herramientas muy potentes, cuando ya tienes el tema hijo controlado, eh... el fuego añade mucha potencia, mucho más posibilidades. Ya está. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Preguntas? A parte de Roberto. Aplausos. Gracias. Vamos, quería hacerte una preguntita. En todos los casos usarías un chiste? Un qué? Un tema hijo. Un tema hijo, no. No? Yo hago también temas propios. Pero, yo creo, bueno, depende también del nivel de trabajo. Como trabajo solo, normalmente. Entonces, muchas veces en realidad la solución para la pequeña o mediana empresa, para mí es eso. ¿Quieres que te acelera usted que es más, eh, como se dice? Vamos a ver, claro. No, bueno, sí, lo que es. Porque si toda la carrera te teme padre y no te cargas la... Que dice que es como rendimiento, no está en un problema. Sí, pero como he dicho, cuando trabajas para la mediana, la pequeña empresa no creo... Seguro que puede ser que mejor... No, yo creo que en realidad no creo que es mejor tema padre para hacer este tema. Este mejor tema hijo. Lo que veo dentro del propio sector, digamos, ya sabes que somos bastante malos entre nosotros. Entonces, cuando entramos a ver tu página que es maravillosa, nos encanta. Lo primero que hacemos todo es ver código fuente. Para ver qué tiene el acceso utilizado o qué tal. Y de repente nos encontramos que está el 20-11, el web o el 20-20. Y decimos, ¿qué opinas de...? Ah, como dice, a nivel profesional? Sí. Yo no veo ninguna... Yo no veo ninguna desventaja. Es siempre depende del proyecto, ¿no? Oye, el cliente que tienes. No sé, yo trabajo para mi cliente, sino para... Para ti, ¿sabes? Eso también, yo creo que es buena lección también. Porque muchas veces ves demasiado... Hubo exageración. Bueno, sobre todo cuando la gente empieza... Exageración porque no hay clases también... Exageración porque sabes mucho y de repente lo quieres usar. No es todo para usar todo. Menos, es mejor. A veces, muchas veces. No sé. De todas formas, si van a utilizar un tema padre o un tema hijo, en el Functions puede desactivarle todo lo que uno vaya a usar. No sé si es bueno. 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 Yo quiero hacer un apunte por esto. Yo vengo de Mirai, de España y de Francia. Generamos masivamente sitios para hoteles. 400 al año, 500, 600. Y nosotros, con el tema padre y el tema hijo, encontramos la solución para que en el Multisite, cada sitio, tuve todas las funcionalidades de un tema padre, y al mismo sitio, cada sitio, tuve un estilo distinto. Sí, es lo que he dicho antes. Si hay algo, hay temas propios, es muy buena herramienta. Sí. Claro. Porque si no, antes lo que estaban haciendo era generar temas específicos para cada sitio. Sí. ¿Te animas? Muchas gracias.